Bienvenidos a NotifreakyTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy empezamos con la parte final de la trilogía de Galactus Ultimate, esto es Ultimate Extinction, capítulo 1. Si aún no has visto Ultimate Secret o Ultimate Nightmare, puedes ir a las playlists siguiendo las anotaciones en la descripción. El devorador de mundos acerca al planeta Tierra. Nick Fury tiene todas las partes que él piensa que necesita para detenerlo. ¿Pero acaso será suficiente su esfuerzo? ¿O el planeta Tierra está destinado a ser devorado? Ha llegado el momento de responder todas esas preguntas, así que empecemos con el cómic de una buena vez. El Triskelion. El día de hoy todas las piezas se han reunido en un solo lugar. Sam Wilson medita mientras espera a los demás. ¿Por qué no podemos equivocarnos? ¿Sería mucho pedir? Señor Wilson. Capitana Danvers, Mar-Vell. Señor Wilson, le he pedido que se refiera a él como Philip Lawson o como Capitán Mar-Vell. Su nombre es Mar-Vell. Déjalo, Carol. Es la única persona que conozco que se ha preocupado de aprender a pronunciarlo correctamente. Sam, ¿estás listo para esto? Realmente no. Hey, este sitio es un laberinto. Reed Richards, Susan Storm. Este es Sam Wilson, consejero científico especial del General Fury. Encantado de conocerte en persona en vez de por videoconferencia. Igualmente. ¿Cómo va lo tuyo con Mar-Vell? Soy su enlace de seguridad. ¿Sabes lo que quiero decir? No. Es tu novia alienígena. Tengo una pistola. Cuando termine, tenemos que ir de tiendas y así me lo contarás todo. Está bien. Están aquí todos. General Fury, señor. ¿Solo estábamos? Vamos contra el reloj, capitana. Empiecen la presentación. Es una extrapolación de los datos extraídos del sistema de emergencia del androide alienígena Visión y del archivo Cree que robamos de la nave de observación en la que solía servir. Reed, su y yo hemos trabajado en los aspectos biológicos y de ingeniería y la hemos compilado en esta animación 3D en el edificio Baxter esta mañana. Pensé que era mejor utilizar un lugar con el que estuviéramos familiarizados para darle verosimilitud a la exposición. Adelante, Richards. Bueno, vamos a asumir que Galactus está en órbita directamente sobre Nueva York. ¿Qué es eso? Estimamos que Galactus está a unos cientos de miles de kilómetros encima. Lo que ve es su campo gravitatorio chocando con el nuestro. Las cosas comenzarán a derrumbarse incluso antes de que haga nada. Ahora, es algo en lo que he estado trabajando para el departamento de defensa. Querían simulaciones de estrés y pánico, planeando adelantarse al próximo ataque terrorista. De acuerdo con la base de datos de la visión, la primera oleada del ataque de Galactus es una misión en frecuencias psíquicas. Hay grabaciones de mundos enteros que se vuelven locos de terror en segundos. Es imposible coordinar una respuesta a Galactus cuando emite desde el espacio. Literalmente te vuelve loco. Solo en Manhattan habrá 50.000 muertos durante la primera hora. Disturbios, saqueos, muertes provocadas por los daños y las revueltas. Suicidios masivos. Calculo que pasarán entre 3 y 21 horas hasta que el efecto cubra el planeta. Tras ese tiempo, la raza humana será incapaz de organizar cualquier tipo de contraataque. Llegados a este punto, la vida inteligente en la Tierra estará acabada. Algo acaba de aterrizar en la ciudad. No tenemos muchos detalles sobre su aspecto, pero sabemos lo que hace. Va a lanzar esto por todo el planeta. Estas son, si lo prefiere, las balas de Galactus. Es un virus, muy similar al ébola del Zaire en sus efectos, por lo que nos dijo el sistema de la visión. Solo esta unidad de dispersión puede lanzar una nube que cubra los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Ahora acérquese y mire. ¡Qué demonios! Es un poco asqueroso, lo sé, pero me figuraba que querría todo el detalle posible. Es un virus que disuelve la carne general. Toda la población de la Tierra volviéndose loca y siendo matada por un virus que esencialmente desmenuza la vida orgánica. Nunca entenderán lo que les pasó. Aterrorizados, con una inimaginable agonía. Incapaces de pensar, de comprender. Y todo esto en máximo un día. Un día y matará a todo ser viviente en el planeta. Puedo imaginarme que esto es lo que hizo que la gente Kree se volviera loca. ¿Y ahora qué? Este es el toque final, general. La base de datos Kree dice que Galactus dirige sus máquinas mortales enruta a un nuevo objetivo y esto requiere energía. Necesita recargar para llegar al siguiente planeta con vida inteligente. Las unidades de dispersión de alguna forma rompen la corteza terrestre para acceder a la energía termal del núcleo. Como un vampiro chupa la sangre de su víctima muerta, cada unidad individual transmite la energía de regreso a Galactus, dejando el núcleo seco. Dejando un planeta estéril e inhabitable, sin opción de que vuelva a crecer o vergar vida. Y esto es lo que hace Galactus. ¿Alguna pregunta? La habitación se queda en silencio después de la explicación de Reed. Mientras tanto, una mujer llega a su apartamento, otra vez a rebosar de clientes. No saben lo que me molesta. Debería haber cogido el trabajo administrativo, tener gente alrededor todo el día, escuchando bromas sobre mis juntas. Eso sería cruel, ¿no? Oílo de su accidente. Edward Schaffer, hablamos ayer por teléfono. No lo oí acercarse por detrás, señor Schaffer. No. Siéntese, por favor. Ahora, por lo que recuerdo, su mujer desapareció con el dinero. Creo que ha sido raptada, señorita Knight. ¿Y que le ha dado ese dinero a un tal Paul Matreya, que es algún tipo de curandero? Es líder de un culto carismático, altamente peligroso, como lo es esa gente, y codicioso. Seduce a mujeres casadas y adineradas, y se alimenta de ellas. Y mi Alice, bueno. Déjeme intentar resumirlo. ¿Su mujer se ha escapado con un gurú y se llevó las tarjetas? Yo no lo diría de esa forma, señorita Knight. Me doy cuenta. Necesitaré su foto, por supuesto. Puedo descubrir su situación en las próximas 48 horas. Lo que haga con la información es cosa suya. Mi tarjeta. Espero que este cheque me compre un buen aire acondicionado. Sí, sigo esperando. Mira, soy un ex policía. El detective Koch era mi compañero. Solo pregúntale en lugar de tenerme. Señora, puedo presentarme allí y abofetearla si hace falta. Sean Kong. Por fin. No, el brazo está bien. Está bien, escucha. Necesito un favor. No me muerdas. Me lo debes, Sean. ¿Quieres que te haga una lista de por qué es? Bien. Un tipo que usa el nombre Paul Maitreya. Parece seducir a mujeres mayores para que le den montones de dinero para financiar su nueva religión. Probablemente la base de la nueva religión. Se hagan cenitas diciendo, oh, eres el mejor, muchas veces. ¿Conoces al tipo? Lo que busco es su dirección. ¿La tienes? ¿La tienes? Dime, ¿cómo tienes eso a la mano, Sean? ¿Tu mujer, ah? ¿Ella también? Siento oírlo. Dejámoslo a mí. Bien. Adiós. Más tarde esa noche, Misty Knight observa a lo lejos la reunión de esta nueva religión que se ha creado. Notas del caso Schaffer. Son casi las 9. Una suerte increíble. Un bloque de apartamentos en alquiler que están en obras, justo enfrente del apartamento de Maitreya. Esto acabará esta noche. Un caso de hacer unas fotos y un video corto. Un par de trabajos como este y podré pagarme el tratamiento cosmético. Tony Stark y su look industrial. Al carajo. Ah, mierda. Ahí está la mujer de Sean Koch. Y ahí está el hombre en persona, creo. Paul Maitreya. El misterioso hombre llega a la sala, envuelto en un brillo plateado. Están apagando las luces. Si es un espectáculo de cultos pervertidos, me marcho a casa. Con las luces apagadas, el hombre plateado se remueve la bata. Imposible. La entidad que está debajo de esa capucha es un hombre plateado con alas plateadas. Todos sus cultistas se arrodillan ante él. Y antes de que esta misteriosa criatura dijera algo, balas empiezan a entrar por la ventana y a acabar con todos los cultistas. Dios mío, no me lo creo. ¿Esos dispares venían de aquí o...? Cuando Misty mira al costado de ella, se encuentra con la asesina. Hola. Adiós. La mujer a duras penas puede evitar las balas. Eso ha sido demasiado grosero. Esto no va a ser un trabajo fácil. ¡Quieta! Pensé que acabaría esta noche. Bueno, no va a ser así. Misty empieza a perseguir a la asesina por todo el edificio, pero esta logra evadirla rápidamente. Balas van y vienen. Hasta que finalmente ambas mujeres empiezan el confrontamiento físico. Misty Knight logra superar en pelea a esta mujer extraña y la golpea fuertemente. La asesina cae hacia el suelo. Bien, se acabó. Estate quieta, niña. No me hagas pegarte otra vez, porque lo haré. Te pondré una bala en el trasero si es necesario. Ahora agacha la cabeza, manos atrás de la nuca. Cruza las piernas. Misty Knight apunta con su arma a la mujer, pero esta le lanza una navaja, cortando su traje y revelando que ella tiene un brazo metálico, creado por Industrias Stark. ¿Y ahora qué? ¿No te sientes estúpida por haber hecho eso? Sí. La asesina golpea a Misty Knight haciendo que ella también caiga hacia el suelo. Y luego emprende la huida nuevamente. ¡Te mataré! ¡Te destrozaré, sorra escurridiza! ¡Ah, se fue! Y este iba a ser un buen día. Eso dijiste el día que acabaste con esto en vez de tu brazo. Me pregunto si es demasiado tarde para intentar unirme a los Ultimates. Muy bien amigos, de esta manera acabamos el primer capítulo de Ultimate Extinction. Más que nada ha servido para darnos una mórbida explicación de lo que pasará cuando Galactus llega a la Tierra y para revelarnos que hay un extraño oculto con un nombre plateado. ¿Acaso este culto extraño tendrá algo que ver con la llegada de Galactus? Pues eso lo veremos el día de mañana. Pero por ahora esto ha sido todo. Mi nombre es Italo y han estado viendo NotiFrikiTV. Muchas gracias por la preferencia. NotiFrikiTV.com